¡Basura! ¡Grillo! ¿Enterraste basura donde plantamos nuestros cultivos? El término técnico es hoyo de basura. Enterré basura en mi olla de basura. ¿Y tú plantaste cultivos donde yo puse la basura? Hijo, contaminas la tierra. Comemos esto y lo vendemos para poder comer. ¿Qué le contó a Bill sobre el hoyo de basura? ¿Tú sabías algo de esto? Yo no sabía nada de esto. ¿Por qué sabíamos que hablarías, cariño? Oigan, saquen esta basura de nuestra tierra ya mismo. ¡Bien! Saca la basura, Grillo. Pero no la pongas en el hoyo de basura, Grillo. ¿Entonces por qué se llama hoyo de basura? Espera, esto es un foco fluorescente. No puedes arrojarlo a la basura. ¿Y qué sugieres? ¿Le hacemos un funeral? No. Deberían llevarlo a uno de los centros de reciclaje para que se deshagan de él como se debe. Suena a una verdadera molestia. ¿Por qué no arrojarlo con el resto de las cosas? Porque está lleno de sustancias químicas dañinas. Cuando se rompe, derrama esas sustancias y contamina la tierra, las plantas, los insectos y todo lo que lo rodea. Suena horrible. Eso no puede pasar aquí. Ok, pero ¿qué me pasará a mí? ¿Me multarán o iré a prisión o algo por el estilo? Ah, no. Ok, listo. ¿Qué problema hay en ir hasta el centro de reciclaje? A mí me encantaría poder deshacerme de él como corresponde. Yo te acompañaré en tu noble hazaña. ¡Al centro de reciclaje! Así se habla. ¿Saben qué? Yo los llevo. Y yo me quedo. Yo también no voy. Bien. Mientras no estemos, limpien el hoyo de basura. Oh, no. ¿Jugaré en la basura en lugar de hacer un viaje aburrido? Qué problema. Bueno, diviértete, mapache. Mira los que tontos. Terminaremos enseguida. Exacto. Yung hee yung ho, yung hee yung ho, yung hee yung ho.